Hay noticias a toda hora en RCN Mundo. Carlos Ibarra, muy buenas tardes. En Puerto Mayo fue una acción legítima de la fuerza pública y que quienes murieron, 11 personas, no eran campesinos ni indígenas, sino integrantes de las disidencias. Los organismos de control han asumido esta investigación mientras el ejército se espera una nueva explicación del ejército en las próximas horas frente a lo sucedido allí en Puerto Mayo. Alejandro, tenemos cifra de desempleo, se ubicó en 12,9% según las más recientes informaciones del DANE, sigue disminuyendo las cifras de desempleo con respecto al mismo mes del año pasado, es decir, a febrero de 2021 y a enero de este año. Y vamos a la sala internacional de noticias porque Estados Unidos liberará una cifra muy importante, cifra histórica de barriles de petróleo al día por la guerra en Ucrania al tiempo que están cayendo las bolsas de todo el mundo. Daniela Ana, buenas tardes. Hola Alejandro, buenas tardes, un saludo para todos los oyentes. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenará esta tarde la liberación de un millón de barriles de petróleo al día durante los próximos seis meses para responder a la escalada de precios de la energía derivada de esta guerra en Ucrania. La Casa Blanca adelantó esta información a través de un comunicado y confirma que el presidente Biden tiene previsto ofrecer más detalles de esta medida en una rueda de prensa que ha citado para la 1.30 de la tarde hora Washington, 2.30 hora Colombia. Para bajar los precios de la energía, lo que se explica es que Biden va a recurrir a las reservas estratégicas de Estados Unidos que están localizadas en grandes cavernas subterráneas que están en el sur del país y que rondan actualmente los 600 millones de barriles. Esperan que esta decisión sirva para poner más crudo en el mercado energético hasta finales de este año, cuando Estados Unidos espera ya haber aumentado su producción interna de petróleo. Pues a propósito de esto, hoy mismo, más temprano, el presidente ruso Vladimir Putin firmó un decreto con el que suspenderá los contratos de suministro de gas a los países en lista de inamistosos, como los llaman ellos. La mayoría son europeos. En caso de que no paguen a partir de mañana, primero de abril, el combustible en rublos, Putin lo que dice es que no va a hacer más obras de caridad respecto al gas. Dice que si los europeos no quieren pagar en rublos, sino en euros, pues estarían incumpliendo los contratos que han firmado. Y como usted lo menciona, Alejandro, las bolsas europeas terminaron ya esta jornada de jueves a la baja, preocupadas por la amenaza rusa respecto al gas. Y en Noticias Deportivas se realizó el Congreso de la FIFA en Qatar en el día previo al sorteo del Mundial, sorteo que ustedes van a poder escuchar a través de los micrófonos de RCN Radio mañana a partir de las 11 de la mañana. Pero, ¿qué noticias deja este encuentro? Carolina Castellanos, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo está? Muy buenas tardes para ustedes, para Carlos, para Daniela, por supuesto, Matías y todos los oyentes. De acuerdo que fue la edición 72 del Consejo de la FIFA, que además se sorprendió para muchos porque Gian Infantino, el presidente actual, confirmó que el próximo año, en 2023, presentará la propuesta para su reelección y estaría buscando su tercer mandato al frente de la máxima institución del fútbol mundial. Y también sorprendió porque aseguró que esa propuesta de organizar un Mundial cada dos años no salió de la FIFA. Lo que asegura Gian Infantino es que están estudiando la viabilidad de la realización del torneo mundial. Cada dos años, pero que la propuesta no salió de la FIFA. Por supuesto, muchos comentarios con relación a la polémica, porque conocemos que Arsene Wenger, que además está liderando este proyecto, fue el que comunicó la propuesta que se tiene desde la FIFA. Gian Infantino no ha salido acá la propuesta. Acá lo que queremos es estudiar la viabilidad de la realización del torneo. Al sorteo, precisamente, que va a ser mañana, ya se reveló el último o la última mejor actualización del ranking oficial de la FIFA. Recuerden que las primeras selecciones son las cabeza de grupo. Así las cosas, Brasil le quitó el liderato a Bélgica después de varias semanas y varios, un tiempo largo, la verdad, en el primer lugar. Y está liderando la clasificación. Mañana, recuerden, ya están definidos los bombos. 11 de la mañana, el sorteo de la FIFA. Y Colombia ya conoce su próximo rival del grupo del Mundial de la Copa Davis. Matías Galazo, muy buenas tardes. Hola, Alejo, muy buenas tardes. Un saludo para todos. Colombia conoce el rival para buscar la permanencia en el grupo mundial de la Copa Davis. Luego del sorteo que se realizó este jueves. El equipo, que es capitaneado por Alejandro Falla, se va a enfrentar a Turquía en condición de local, aunque resta definir la sede y la superficie por parte de la Federación Colombiana de Tenis, para una serie que se va a jugar a mediados de septiembre. Los últimos partidos de Colombia como local los disputó en el Palacio de los Deportes de Bogotá, superando a Argentina en el 2020, a Suecia en el 2019. El ganador de Colombia-Turquía va a clasificar a la ronda de Qualifiers 2023. Ahí va a tener la posibilidad, la chance, de clasificar a las finales de la Copa Davis. Las finales, pero del próximo año. Y de paso te cuento, Alejo, que se retiró el tenista colombiano Alejandro González, que varias veces defendió los colores de Colombia en la Copa Davis. Último partido como profesional. Lo jugó en la Legión Sudamericana de Abman Care, torneo Challenger que se cumple en las instalaciones del Club Campestre de la Ciudad de Pereira. Allí lo despidieron sus amigos del tenis como Santiago Giraldo, Robert Farah, Juan Sebastián Cabal, entre otros más familiares, amigos de la vida, que le rindieron homenaje y reconocieron su gran carrera, en la que llegó a ser, por ejemplo, número 70 del mundo en el año 2014. En RCN Mundo estamos conectados con usted.